Muy contentos por tener a nuestros viejos conocidos de la zona, dirigentes de gran talento como Marcelo Feliú y Alejandro Dichera, nuestro primer candidato a diputado seccional. Y hoy, bueno, la frutilla del postre, poder tener ni más ni menos que a Florencio Randazzo, un dirigente extraordinario que, a pesar de su juventud, es un hombre que ha pasado por varios cargos, tanto a nivel provincial como nacional, siempre requerido por distintos equipos de gobierno. Y vale decir que no solamente después de su paso por la gestión, resolvía temas de manera novedosa y con gran capacidad y eficiencia, sino que además por todos los cargos que pasó, se lo recuerda como un hombre honesto y que cumplió con la gestión. Entonces hoy, en los tiempos que corren, no es poco estar frente a alguien joven, con una gran autoridad moral para hablar y que además sea nuestro candidato del Frente Justicialista a cumplir. Así que, Florencio, es un gusto tenerte acá en nuestro distrito, específicamente en Sierra, acompañándonos en una reunión seccional donde se juntaron los referentes de los 22 distritos de la sexta sección para hacer una evaluación y para ver de cara a octubre y de cara también al 2019 este proyecto nuevo que recién empieza, cómo lo encaramos. Así que es un gusto y además el gesto de un hombre del interior, porque Florencio Randazzo, ustedes conocen que es un hombre del interior de la provincia, recorre los pueblos y tuvo este gesto para con nosotros, somos una localidad pequeña, así que para nosotros es un gusto y bueno, bueno que ustedes estén presentes y lo puedan aprovechar también.